Es cuestión de días para que en Guanajuato Capital abra sus puertas el primer café que será atendido por personas que sufren del síndrome de Down y otro tipo de discapacidad, tal y como lo prometiera en su quinto informe de labores la presidenta del DIT Municipal Capitalino, Samantha Enmid Gutiérrez. Dale vuelta ahí, ¿no? Son mamás que tienen a sus hijos con síndrome de Down o con alguna discapacidad. Estamos armando este proyecto. Ahorita ya están en la capacitación porque hay que recordar que ahora ellos van a tener que preparar todos los alimentos, los insumos, la cafetería. Y estamos en las capacitaciones para que puedan llevar a cabo este negocio. Y tenemos ya dos lugares donde se va a arrancar con este proyecto, pero no les quiero decir todavía dónde. Eso ya será una sorpresa, pero ya estamos a nada de arrancar. Este proyecto que es inclusivo, es una opción para que estos jóvenes puedan trabajar, desarrollarse, pero además también capacitar a otros jóvenes y incluirse e incluirse en este proyecto. Ahora sí que valga la redundancia, inclusivo. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo estaría este proyecto? Justo en lo que estamos trabajando, porque tenemos mamás que son quienes sacan adelante a sus niños y ellas estarían ayudándonos a hacer la organización. Y los jóvenes van a fungir como chef, como cocineros, como meseros y van a preparar todo lo que es la cafetería. Va a estar muy bonito, de verdad. De entrada, ¿cuántos estarían atendiendo esta cafetería? ¿Cuántos trabajarían, por así decirlo? Bueno, nosotros ahorita tenemos alrededor de 15 chicos que ya están capacitándose con su mamá. ¿Cómo se llamaría? ¿Tendría un nombre o sea el proyecto nada más? Pues no, no, no. Mira, yo creo que el nombre va a ser Ángeles Forever, porque es parte de la asociación con la que arrancamos este proyecto, pero todavía no hemos hablado del nombre. ¿Sería aquí en la zona centro, en la sur o en dónde sería? Traemos 12 veces.